Música 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 ¿Vos hay no son crudotes? Sí, pero... Aquí deben poner un tarro de esos aquí, para acá atrás Música 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 No te he visto en el mar, lo mejor de ti, en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no entere que la olvide. Si lloriste me muero, me muero tu alco ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiere que la olvide. Si lloriste me muero, me muero tu alco ríe. Aunque sea tarde lo sé, le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar. No te he visto en el mar, lo mejor de ti, en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, no entere que la olvide. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiere que la olvide. Si cada vez que espero, me pierdo en el sonido de su voz. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. No quiero yo cuidar, no quiero prometer. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiere que lo olvide. Si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de su voz. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero, me muero tu alco ríe corazón. Si por usted me muero tu alco ríe corazón. No olvide que la espero, no entere quien lo olvide, si por usted me muero, me muero cuando ríe el corazón. No olvide que la quiero, no entere quien lo olvide, si cada vez que puedo, me pierdo en el sonido de tu voz. Porque algo es mi canción, porque algo es mi sufrón, porque usted ha tomado lo que nadie pide amor. Porque a partir de hoy, no es el mismo corazón, porque usted ha tomado lo que nadie pide amor. No olvide que pongas mal, sabes que esto cambiará, yo luché tanto tiempo por lograr lo que ahora tengo. Es muy grande la ciudad, si no estás bien convencido, que quieres llegar bien alto, aunque sea duro en el camino. Tienes que alejar a la gente que amas, y a ella que te mira con esta alegría. Tienes que alejar a la gente que amas, y a ella que te mira con esta alegría. Tienes que alejar a la gente que amas, y a ella que te mira con esta alegría. Tienes que alejar a la gente que te mira con esta alegría. Tienes que alejar a la gente que te mira con esta alegría. guitar solo 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 Me pones en tensión, cuando bailas así Me pones para mí, no lo puedo resistir Me pones en tensión, me pones en tensión Me pones para mí, no lo puedo resistir Me pones en tensión, me pones en tensión Pégate, me pones en tensión, me pones en tensión 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 Cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, que nadie quiero conectarte y yo, te quiero vestir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, que nadie quiero conectarte y yo, te quiero vestir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir. Vas, 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 vas. Hasta abajo, vas. Esta noche contigo la pasé, me pones, no quieres tener de bestа, ni tu空as en tu futuro, pero también es. Si tú, para que yo se lo sigo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo, lo que 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 pasó, entre ¿Quién te besa? ¿Para quién? Y tú vayas que espero tarde Y tú vayas que espero tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo A ver, más locura Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Lo que pasó, pasó entre tú y yo Seguimos, sigo A ver, se la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere robar Hacer a la conducta, esta de la rumbia En fin de semana, vamos a robar Mujeres, bailen, son bien Guayen, mujeres, bailen ¡Y los tsunamis! Se la disco y quiere bailar Hasta en la playa, quiere bailar Hacer a la conducta, esta de la rumbia En fin de semana, vamos a robar Mujeres, guayen, son bien Guayen, mujeres, bailen Y los cazados Y los cazados Hacer a la conducta, esta de la rumbia En fin de semana, vamos a robar Quedan, bailen, bailen Y los tsunamis Bailen, bailen, bailen Y los tsunamis Hasta abajo, mami Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, mami Hasta abajo Vamos a ver, vamos a ver Si quieren ganar la botella Pues baje Vamos Y los tsunamis ¡Eh, chávame! Chúbeno más, prenderi mi gata Abrenos los motores Chúbeno más, prenderi mi gata Abrenos los motores Chúbeno más, prenderi mi gata Abrenos los motores Que se enfocan En todos los t einges grandes ¿Qué te va a jugar? A ella le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina A ella le gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina ¡Vamos, vamos, baje! ¡Va, baje, va, baje, va! Ya tenemos vida, no lo veo ¡La bulla, la bulla! ¡Vamos, la bulla! ¡Vamos a la bulla!